Hoy estamos en Sol con miles de personas que rechazan, que rechazamos el odio contra la libertad, el odio contra la igualdad, el odio contra las personas LGTBI. Para desgracia de todos hemos perdido a un joven que no merecía nada de lo que le ha pasado, que fue asesinado al grito de maricón. La llamada de hoy es a toda la sociedad, a todas las instituciones, a todas las organizaciones a que todos seamos parte de un cambio que tiene que hacer de nuestras ciudades, ciudades seguras para todos, para todas y para todes.